os presento el nordic esferes de sonucore para contact es un sampler que tiene un montón de muestras yo he estado viendo aquí básicamente las familias y esto lo tienen ellos ya como muy muy repetido a lo largo de todo lo que van sacando yo no voy a hablar mucho de esto lo que sí es verdad que aquí hay sonidos atmosféricos aficiantes de miedo etcétera etcétera que pueden valer pues para crear un ambiente concreto e incluso para hacer pasajes musicales distópicos y demás yo voy a empezar a tocar esto ya y vosotros mismos pues os haréis una idea de cómo funciona esto ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.